hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de la actualización 0.19 que está muy cerca a llegar en pug mobile se está diciendo que es el 16 de junio o sea el mes que viene en unas semanitas pero bueno yo no voy a confirmar eso hasta no tener la fecha exacta vamos a hablar del contenido que va a llegar y de algunas modificaciones que va a tener el juego y algunas de sus armas así que nada sin más vueltas corre vídeo una de las modificaciones y una de las cosas de las cuales yo me quejé muchísimo es de la beryl la m762 que cuando está sin mira es una reverenda cagada cuando apuntas sinceramente no se veía nada antes pero ahora se ve que tomaron en cuenta eso y modificaron la mira de hierro y va a ser así ahora de ahora en adelante y está súper genial porque ahora sí se ve cuando disparamos porque era agarrar esta arma y no poder usar la mira de hierro porque sinceramente no se podía ver al enemigo cuando apuntábamos así que nada quedó súper genial quedó bastante similar a lo que es el akm si no me equivoco y bueno otra cosa de la que van a modificar va a ser la molotov que me parece algo completamente al pedo no sé por qué van a hacer que el fuego de la molotov sea verde pero no sé si esto se va a poder modificar dentro del juego en configuraciones como cuando cambiamos el color de lo que es la sangre cuando le disparamos a alguien no sé pero si esto está sinceramente va a quedar completamente feísimo algo que no me gusta para nada y no le encuentro razón a hacer un fuego verde otra cosa bastante negativa que vas a llegar es algo que está en game for peace que esto es esto que estamos viendo ahora van a quitarle la sangre y el efecto de daño al juego algo que sinceramente me duele mucho si llega a pasar porque le quita todo ese esa violencia al juego que tal vez para mucho sea innecesaria pero para los que amamos este tipo de juegos es algo que sirve y es algo que muchos nos gusta ver en el juego porque nos dice ese hype ahí como de destrucción ahí masiva pero bueno es algo que puede llegar a venir dentro del juego y es algo que no me gusta para nada bueno en esta parte acá vamos a reduccionar a un vídeo de blue fox ya que yo no pude entrar a la beta y simplemente quería hacer una mención acerca de la nueva arma de las paz que vemos acá la espas 12 un arma una escopeta que una copeta similar a lo que es la s 12k la cual no se le va a poder poner mira y carga unas siete balas en lo que es la recámara sinceramente no veo la necesidad de agregar una nueva escopeta cuando simplemente podrían sacar la dbs de lo que es los airdrops y agregarla al modo clásico o sea dentro del mapa suelta por ahí según tengo entendido estaba arma va a estar solo disponible dentro de este mapa pero sinceramente deberían de sacar la dbs de los airdrops y agregar esta arma a este mapa porque agregar otra arma más no le encuentro no le encuentro razón sinceramente pero bueno al igual que el vehículo nuevo que agregaron que tampoco le encuentro razón y sinceramente no me gusta para nada creo que poco móvil está metiendo un poco la pata en el tema de meter contenido nuevo contenido similar a lo que es free fire porque esta arma y el vehículo ese está en free fire bueno cambiando de tema van a crear un nuevo accesorio a las armas el cual sirve para aumentar el rango del arma o sea la distancia de alcance lo cual quiere decir que cuando el arma va a tener menor caída de bala otra cosa más van a crear la pro 90 en el modo clásico no sabemos bien si en todos los mapas o en algún mapa en especial o en el mapa nuevo bueno aquí tenemos algunas cositas más que van a ir agregando que esto muy bien no sé qué qué es se ve como en la parte de mote de mvp pero no sé bien qué función va a tener luego tenemos aquí como emotes para hacer con nuestros compañeros dentro de lo que es el lobby tal vez sea dentro de lo que es el mapa y también tenemos nuevas voces que se le voy a dejar que la escuchen ahora help get in the room get down stay low crotch down flank left cover me head towards the mark form up on me get in the car get behind me recon a vehicle i got a scope friendlies stay frosty medic medic i'm out need ammo i've got extra mags i have extra ammo you're amazing ammo ammo that won't be a problem watch where you throw those grenades i'll give you a scope if i find one retreat let's go inside it's been marked let's go check for enemies before going for the airdrop come with me to find a vehicle go for the safe zone cover me get down now's the time to attack i'll cover you let's attack together i'll attack them from behind hold this así que nada players sinceramente están metiendo algunas cosas que no me están gustando dentro del juego pero bueno habrá que testearlas y ver qué llega y qué no en esta próxima actualización 0.19 así que nada gente déjenme en los comentarios que opinan de todo esto que va a llegar y nada gente voy a dejar el canal de volve fox en la descripción como hago siempre que uso contenido así medio prestadito dejen un like suscribanse y nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye